¿Dónde está mi héroe? ¿Dónde están los hombres buenos? ¿Dónde hay algún dios? ¿Dónde está ese Hércules que lucha por mi amor? ¿Queda algún valiente montado en su corsé? Una noche más en vela soñando a estar con él Yo quiero un héroe, sigo esperando a mi héroe hasta la mar ser Muy fuerte será, veloz correrá y más grande que la perdida Yo quiero un héroe, sigo esperando a mi héroe hasta la mar ser Muy fuerte será, veloz y veloz correrá y más grande que la perdida Que la perdida